Preguntas para destruir. A ver, destruir es letra E. Voy a activar esto. Entonces, si tienes que hacer algún tipo de extrusión, ya bien sea en cuadrado o sea en círculo, siempre es letra E. En este caso podemos destruir hacia adentro, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, el objeto, si lo escalamos en modo objeto, o sea, SY por ejemplo, presionamos letra N y veremos que la escala esta de aquí se ha perdido. O sea, tendría que estar a 1 y ahora está sin. Entonces, cuando hagas una extrusión, el problema que va a haber es que el objeto se va a destruir con una escala, dijésemos. Y entonces, para que no ocurra eso, lo que hay que hacer es objeto, aplicar, escala. O control A, que es lo más rápido, escala. ¿Vale? Objeto, aplicar, escala. Entonces nos fijamos que aquí ha quedado todo a 1. Entonces sí que las extrusiones te saldrán como tienen que salir. Letra E y tal. Aparte de esto, si te fijas son diferentes. Aparte de esto hay otro tipo de extrusión también. Que sería, por ejemplo, para caras, en vez de utilizar la letra E, sería letra I, que es un INSET. No INSET, INSET. Letra I. Y se puede destruir esta cara, pero el comportamiento es diferente porque esto se utiliza... He puesto aquí la página para que se vea. Trabaja de otra forma diferente el INSET. O sea, hay que tener también cuidado cuando se trabaja con el INSET. Vamos a seleccionar todo esto para ver el comportamiento. Letra I. Y movemos al ratón. Esto crea un segundo LOOP. Es como una extrusión, pero no es una extrusión. Esto con una extrusión no lo conseguiríamos. Sería letra E. El comportamiento sería completamente diferente. O sea, tenemos las dos letras. E de extrusión o I de INSET. Bueno, está en inglés. Voy a ponerlo en inglés. INSET PACE, por ejemplo. ¿Vale? Te dejo el enlace por si quieres mirarlo. Pero lo normal, ya digo, es utilizar la letra E. Ya bien sea para círculos, para cuadrados, para lo que tú quieras. Y siempre teniendo en cuenta la escala del objeto. Siempre aplica la escala del objeto. Cuando hayas escalado así en cualquier cosa en modo objeto, fíjate siempre que esto se perderá y tendrás que recuperarlo con la aplicación de la escala. De momento nada más.